¿Qué es lo que han realizado en la tarde de hoy en la plaza principal? Bueno, simplemente es una actividad más que hicimos, hoy se conmemora el Día Internacional del Autismo, justo coincido con esta fecha patria tan importante para todos los argentinos, entonces no queríamos faltar el respeto ni a los que estaban acá y que nos den un poquito, un pequeño espacio. Lo que hicimos fue algo que hacemos todas las tardes, hacer una merienda con todos los chicos, con todos los familiares y simplemente fui a invitar a toda aquella persona que esté ligada de una u otra manera al autismo, venga y se sume a nosotros. Justo ahora el grupo de chicos que vino se fue porque bueno, ya para ellos es medio tarde, son las 6 de la tarde, ya tenían que merendar y cambiarse, simplemente era eso, era rectificar que seguimos vigentes en el pueblo orense, muy contentos por la solidaridad, por el compromiso que hay, por la buena predisposición y la verdad que estamos muy contentos por eso, es una manera de agradecer a todos los que nos dan ustedes, los herenses, que también, si bien yo no nací en Las Heras, hace ya 10 años que convivo acá, desde que era muy chico, que tengo una casa de fin de semana y la verdad que venir a cualquier confitería de acá, que nos inviten, que nos den algo, que nos den una coca como nos hizo la chica del kiosco, la gente de la cancha de paleta de pelotas que nos da un lugar, un espacio, la verdad que simplemente era mostrar, mostrar que la comunidad San Ignacio sigue vigente y que bueno, yo siempre digo algo muy fácil, hablan y susurran de hornos, hablan y opinan, que se acerquen, no mordemos, no hacemos daño, somos personas como cualquiera de ustedes, seguramente estamos un poco locos porque es una discapacidad 100% que depende de una persona, no somos 100% normales, no somos 100% profesionales ni estructurados, sino que somos naturales y vivimos esto al natural, es por eso que hoy ustedes vienen acá, están mis hijas, están mi señora, están mi mamá, hay gente que nos rodea toda la vida, simplemente era eso, compartir una merienda, la verdad que el clima no apoyó mucho, hicimos una pequeña bandita azul, un pequeño globo, un pequeño folleto para que se lleven, para que repartan, hoy en día se nombra el autismo por todos lados, levantás una baldosa y hay un chico autista, hace 10 años atrás nadie sabía lo que era el autismo. ¿Por qué el color azul? El color azul en realidad rectifica un poco el color del mar, el color azul, cuando el mar está tranquilo, es un azul cálido, hay sol, hay arena, no hay viento, uno está tranquilo, cuando el mar se pone feo, hay viento, la arena te molesta, el mar se pone oscuro, y eso es lo que pasa con esta discapacidad, Nacho tiene 31 años que es mi hermano, hoy en día está estable, está equilibrado, no tiene autogresión, duerme bien, ¿cómo te puedo explicar? Después de haber perdido un ojo, después de haber perdido piezas dentarias, después de haber tenido momentos de crisis oscuras, hoy podemos decir que él es feliz acá, que la verdad que el entorno de la acera, la tranquilidad del verde y todo lo que hacemos en la comunidad, se ve que sirve, se ve que algo de todo lo que hacemos, tan desastrosos no somos. ¡Gracias!